Marjorie de Sousa es una mamá orgullosa, la actriz y cantante publicó en redes sociales el último logro de Matías y la verdad que es maravilloso el pequeño asiste a clases de karate, parece que bueno, me parece que es bueno, cuidado porque se ganó un diploma y todo y Marjorie por supuesto, bueno, presumió de su karateka favorito en miniatura y está que bello, que cosa tan linda, como una buena madre orgullosa Sí, se acuerdan también cuando lo trajo aquí para la Navidad para que cantaran juntos, es una cosa divina, divina Me encanta ver a los niños así desenvolverse en diferentes áreas cuando están pequeñitos, que le van agarrando amor al deporte, a las artes me da mucho gusto por él y por ella Es que de la única manera que puedes saber que es lo que te gusta hacer, es intentarlo Yo sé que luego de repente como mamás nos desesperamos porque lo llevas a la natación y no me gustó Lo llevas al baile, no me gustó, lo llevas al karate, no me gustó Cuesta trabajo hasta que lo encuentras